Sufrido no hace tan mentira y es por eso que me encuentro en el comienzo, si me encuentro en todo lado Porque me di sin pecho y me daba y hoy tengo como pecho que trajo y cerrado Ay, el disco vuelve a cantar de la mentira, vuelve a cantar de esa canción que se llama Corazón, hijo vuelve a cantar de coca de esquina, por el pontiario, por un rincón A lo de llorar, voy a vivir, voy a merecer algún favor Porque si me entiende por eso, para gritar, cantar ruido y maldita Crucificado, te vas a ver, por enamorar de los demás, en este mundo no es cruel Donde el más bien, y si, ya va de cruel No me han dejado, porque consuelo mis noches, en mis noches de bohemio, te quedo un sueño con el alcohol Y quiero paz, me vas dejando solo, teniendo por amigo un vaso de licor Que por lo tengo que ponerse con tu grado, a quien no pierda vencer, te quiero Si te enfrenta la palabra, a quien se cumple con este circo, a mi ánimo Con las piruallas de tanto perdón, en tu barro y ya Oye, que fin, para merecer algún favor Que si de pie te pones, para gritar, cantar ruido y maldita Pero si pego, te vas a ver, por enamorar de los demás En este gol, con tu ruido y maldita Que si de pie te pones, en mi ánimo ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien!